La conferencia que he dado antes era para informar de los servicios que tiene CPI 2020, que básicamente son de ayudar a que los grupos de investigación se integren en Horizonte 2020, que es el programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea. CPI 2020 sale un poco como para superar las barreras de participación, porque es muy interesante, son proyectos muy bien financiados y muy potentes a nivel científico, pero es muy difícil participar y que te concedan un proyecto, y entonces CPI 2020 ofrece una serie de servicios a los grupos de investigación de la UPV para facilitar ese proceso de incorporarse en proyectos de Horizonte 2020. Sí, sí, claro que es posible, quiero decir, en teoría cualquier grupo de investigación de la Universidad Politécnica se podría incorporar en proyectos de Horizonte 2020 y ya en función de las líneas de investigación o de cuál sea su situación, pues puede pasar a participar en un proyecto o a escribir una propuesta o a liderar un proyecto, y en función de cuál sea esa situación, pues nosotros podríamos ayudar a esos dos procesos, haciendo lo que nosotros denominamos una estrategia, es decir, haciendo un análisis de las líneas de investigación del grupo y desde nosotros que somos expertos en Horizonte 2020 ir guiando al grupo de investigación en ese proceso de identificar cuáles son las áreas en las que podría participar, con qué gente tendría que establecer contactos, incluso cómo hacer para que lo inviten a un proyecto o cómo preparar una propuesta. Efectivamente, en la Universidad Politécnica hay grupos que ya lo están haciendo, ya lo estaban haciendo antes de que surgiéramos nosotros, que surgimos en 2014, pero es verdad que la barrera de entrada Horizonte 2020 es muy complejo, requiere una integración en redes europeas, es una cosa que puede echar para atrás a los grupos de investigación, incluso la preparación de una propuesta son muchas horas de preparar y hay que hacerlo muy bien y el porcentaje de éxito es bajo. Entonces, nosotros surgimos para eso, para intentar que los grupos de investigación, de la mano de profesionales, digamos de alguna forma, puedan superar esas barreras de la mejor forma posible y tenemos ejemplos de grupos de investigación que nunca habían participado en proyectos europeos, que son líderes en estos momentos de un proyecto de investigación a nivel europeo, que es una cosa muy compleja. Yo digo siempre que es como la Champions, o sea, que te den un proyecto europeo es como ganar la Champions, ya ni siquiera como ganar la Liga.